Esto es un tema primero de ver cómo de incidentes de seguridad que a la larga se pueden convertir en riesgos y que afectan un negocio y le generan una pérdida operacional, una pérdida reputacional, pérdida de clientes. Tenemos impactos. Entonces. Y Pedro, ¿cómo qué impactos tendría uno de estos ataques? Muchísimo. O sea, digamos que hoy en día una organización que simplemente te secuestren la información, pues pueden desaparecerte el negocio. Así de sencillo. Y ya obviamente un incidente de esto se detona en las redes sociales y, o sea, hoy tienes negocio, estás muy bien en las acciones, etcétera, etcétera. Mañana no tienes negocio, no tienes capacidad de respuesta, no tienes capacidad de reacción. Pero al fin y al cabo, cuando uno trata de mirar esos tópicos. Lo más importante de esto, más que tener el prioridad, el prioridad, etcétera, etcétera, las organizaciones tienen que tratar y prepararse ante, conociendo sus riesgos, conociendo su información, conociendo su cliente, conociendo su cadena de valor, son los que determinan cuáles son los riesgos y cuáles son los incidentes que podrían afrontar para prepararse y tener una respuesta a incidentes. Entonces, no es simplemente que yo voy a contactar al proveedor A o B para que tercerizo el SOC. Chao. Es el problema y el problema ya es el tercero, ¿no? Mi responsabilidad es saber, ante un tema que posiblemente en redes sociales hubo una información y empieza tal, cuál es la responsabilidad de la alta dirección y cómo salir a los medios, de cómo afrontar, de cómo darle calma al mercado y a sus clientes desde que pasó. Y eso no es una responsabilidad de un tercero que tiene que, al cual yo le encargo, oiga, señor tercero, señores de TEC, presente una propuesta. Ah, ustedes son los más económicos, entonces le contrato el SOC por cinco años. Y entonces vamos a mirar, bueno, y qué, ah, no, es que usted es el experto, me tiene que decir, y lo único que yo tengo es preguntarle, bueno, cuántos son los, cuáles son los LOCs. Ah, yo tengo más o menos 500 fuentes de LOC y mirar qué hace con eso. Y hoy en día la gran mayoría de clientes están contratando los servicios de SOC con esas tres o cuatro. Es que yo necesito un SOC y necesito, y qué información. Ah, no, pues usted tendrá que mirar, porque yo lo único que tengo aquí es que puedo tener 200, 300 fuentes de LOC. Y ahí en adelante usted estime cuánto, cuánto tráfico, cuánto tal, y se vuelve una discusión técnica y nunca se habla del tema realmente del negocio. ¿Para qué me sirve eso? ¿Qué voy a querer? ¿Qué voy a proteger? Sí. Esa es una pregunta muy básica, ¿correcto? ¿Qué es lo que quiero proteger? Porque un SOC, un SOC está para detectar incidentes. El SOC está ahí, lo conectas y te detectas. Uy, te están atacando. Y uno dice, bueno, ¿y yo qué hago con eso? Yo como cliente, ¿yo qué hago con eso? Exactamente. Te están atacando. Yo te informo, te están atacando. Yo quedo con eso. Entonces, haciendo un símil con la seguridad física, pues yo contrato una empresa de celaduría y me ponen allá un cuarta de seguridad. Y el man dice, ah, se disparó una alarma, alguien está tratando. Pero pues, yo notifico. Y pues, si en ese caso el tema que hizo disparar la alarma fue el gato del vecino que se pasó por encima del edificio y, pues, ahí ya eso podría ser un falso positivo. Y disculpa, y el problema de los falsos positivos es que toma mucho tiempo para la investigación porque al fin y al cabo se detectó la alarma y tiene los recursos que no tienen, que son finitos, no tiene mucho tiempo y ahora los paras de investigar o verificarlos tapando por acá a estudiar y a identificar qué sucedió y te das cuenta tres días después que fue el gato del vecino. Y entonces, bueno, ¿y qué pasó con el verdadero que entró por el otro lado? Que recibimos la alarma, pero esta alarma por acá se detectó con una prioridad más grande. En un SOC podemos darle prioridad a ciertas alarmas, por ejemplo, para nosotros decir, este sí, esta tiene prioridad baja. Sí, claro, pero digamos que para que eso sea realmente sea accionable, el plan de respuesta a incidentes arranca con la preparación. Bueno, y yo desde el SOC, que soy un tercero, yo debo saber qué es el incidente, cuál es el impacto, cuál es el riesgo y quién es realmente la persona o el equipo de respuesta del cliente que va a tomar una acción inmediata para poder contener el incidente. Porque si en un momento u otro, yo digo, listo, yo detecté que me robaron la información de las tarjetas de crédito y crédito de la base de datos. Pues si yo le aviso al operador o al administrador del contacto que a mí me dieron del cliente, pues seguramente él no sabrá qué hacer. Dirá, bueno, trate de mirar, a ver, colóquele allá y seguramente me contestará parte técnica, ¿no? Pues tumbe el fargo, lo coloque, le cierra el puerto. Se irá por la parte técnica, pero esta persona que es técnica, a la cual yo le reporté el incidente, no tiene ni idea de la minitud o del impacto que eso genera al negocio. Exacto. Entonces, pues ahí en eso, pues ahí básicamente quien debería saber de primera mano es, no sé, el dueño del negocio, el vicepresidente, el presidente, el representante legal, qué sé yo, de la organización para que ellos estén preparados. Porque eso muy seguramente va a salir a los medios, va a salir al mercado, va a tener y va a tener que también preparar una respuesta al ente regulador, es decir, al ente regulador, a la junta directiva. Habrá muchas cosas, pero si ellos no lo saben de primera mano, seguramente los técnicos se van a gastar un resto de tiempo tratando de resolver o contener el incidente desde la punta de vista técnico. Pero ya no hay nada que hacer, ya el hecho se materializó probablemente. Entonces, son de los temas donde hay que trabajar muy fuertemente, de hecho, recientemente aquí en Colombia, bueno, salió una circular, la circular externa 0708, creo, que básicamente lo que pretende es que las organizaciones deben tener una plan de respuesta a incidentes. Esto ya es un tema regulatorio, porque pues básicamente, y esto está alineado a los principios de Basilea, de Basilea 1, Basilea 2, estamos hablando de que es la base de la regulación de riesgo operacional. Estamos hablando del 2007, del 2008, más o menos. No es nuevo. Pero básicamente, cuando los clientes tienen que registrar los eventos de pérdida y enviarles esa información como reporte al ente regulador, pues esta parte de incidentes cibernéticos es una arista más que antes posiblemente no existía, porque pues la gente usaba internet para navegar y para hacer cosas, pero ahí no estaba el negocio. Hoy en día el negocio está en las transacciones digitales en un 70, 80 por ciento. Entonces, cuando ya mi negocio es digital y ya las transacciones tradicionales de papel o en el canal oficina o lo que sea, ya se movieron a un tema digital, obviamente que ahí es donde yo tengo que tener una vigilancia total sobre eso. Entonces, las organizaciones hoy en día pueden que estén moviendo su seguridad física, digamos, como guardas de seguridad y todo el estilo, a una seguridad digital y tienen que invertirle muchísimo más a la seguridad digital, a la profesión digital, porque ahí está el dinero, ahí están las transacciones, ahí está la imagen, ahí está el negocio, ahí está el riesgo. Entonces, posiblemente miren bancos que salen totalmente digitales como no van. Bueno, tienen que preocuparse de la seguridad física. Ellos de qué se van a preguntar, de invertir en la seguridad digital. Entonces, todos los procesos de transformación digital, movimientos a la nube y cosas de ese estilo, están enviando la información y no están haciendo un debido análisis de cuál es realmente el riesgo y en dónde, por dónde pasa toda la información de mi negocio de un momento a otro. Antes yo sabía que yo tenía, yo entraba al banco, me hacían una requisa, etcétera, etcétera, entraba, sacaba el dinero y me iba y chao. Pero hoy en día, esa misma, el retiro, yo lo puedo hacer en Caparnabula, en cualquier parte, desde un celular, desde una tablet, desde cualquier dispositivo, puedo hacer pagos en supermercados, en gasolines, en cualquier parte. Y entonces, ¿cómo yo logro asegurar que la persona que está retirando de la cuenta es realmente el tarjeta viente? Posiblemente no, o sea, porque si a mí me logran tomar mi identidad y mis claves de acceso, cualquiera está transando como si fuera yo el cliente y ahí no hay, o sea, es muy difícil lograr saber. Cuando ya el cliente se da cuenta de que el cliente real fue a consultar su saldo, pues resulta que la cuenta está vacía. Entonces, creo que en esa parte falta bastante desde el punto de vista de la arquitectura, de los riesgos, de tener realmente el workflow, digámoslo así, de todas las aplicaciones y transacciones, porque habrá transacciones que están en la nube, habrá aplicaciones que están en algunos portales transaccionales, hay aplicaciones móviles, hay 30.000 cosas. Y entonces, ¿tú cómo logras estar seguro que todas las transacciones que tú estás haciendo en el día al día estén cubiertas y monitorizadas? Hay muchas cosas que la presión del mercado de salir digital, porque pues es que la competencia ya sacó el portal, está ofreciendo y me está acaparando los clientes. Entonces, es tan fiera que yo tengo que moverme y asumo riesgos de salir prácticamente desnudo a la calle en medio de un área donde hay cualquier cantidad de violadores. Entonces, la que me claven es bastante alto. Y Pedro y Juan Carlos, en esta conversación que estamos teniendo, es interesante porque como estamos hablando de un SOC y de la importancia de un SOC y la importancia de un buen diseño, y resulta que hemos tocado puntos que son básicos del tema de ciberseguridad para una buena protección. Hablamos acerca de identidad, de cómo conocer que las personas que se conectan son las personas que son los dueños. Estamos hablando de la respuesta a incidentes. ¿Qué sucede cuando el SOC, por ejemplo, detecta que hay un ataque y es validado, es verificado el ataque? ¿Qué es correcto? ¿Cuál es la respuesta a incidentes? ¿Cómo estamos listos para responder a ese incidente? Identificación de mis riesgos, que es básicamente eso. Me gustó ese tema, Pedro, porque significa que un SOC no es el mismo para todos. Un SOC debe ser diseñado y arquitectado. Depende del cliente mismo, ¿correcto? Eso tiene que ser hecho a la medida, no puede ser un plug and play, digamos. Y lo último que dices es algo muy moderno, que es el tema de los fintechs, el tema de todas estas empresas de llegar al mercado más rápido. Y nosotros conocemos el tema que desarrollo rápido usualmente implica, usualmente, que esa solución no es segura por defecto, ¿correcto? Porque muchas empresas no aplican el tema de DevSecOps, de desarrollo de aplicaciones seguras, sino que, de nuevo, aplican DevOps. Queremos llegar al mercado ya, como tú dijiste, Pedro, la competencia salió más rápido que nosotros, y ahora nosotros tenemos que encargarnos de llegar allá, porque eso es lo que es el negocio. Todo esto son puntos que se deben tocar con clientes. Pedro y Juan, ustedes en Tech, ¿cómo tienen la conversación con el cliente? ¿Cómo les explican y les indican a los clientes? Es que no es solamente un SOC, no es solamente tener un proyecto de respuesta a incidentes. Debemos saber cómo estamos en estos tres o estos cuatro puntos. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Cuál es el framework, digamos, que ustedes utilizan parte de EdTech para ayudar a clientes en el tema de ciberseguridad? Bueno, ahí si quieres, te cayó un poquito también el tema. Digamos, tenemos una metodología totalmente planteada bajo un estándar NIST que nos permite, digamos, manejar un modelo bastante apropiado en el desarrollo y en cómo afrontamos o encaramos ese tipo de retos importantes. Y como bien decía Edgar, hay un tema interesante. Es que los modelos de seguridad no son iguales para todos los clientes, ni siquiera están en el mismo nicho de mercado, ¿no? O sea, una fintech, un tema financiero, un tema gubernamental, servicios. Nosotros lo que hacemos, digamos, es parte de nuestro ejercicio interesante de la consultoría en que somos agnósticos al modelo de la integración. Es decir, nos interesa más en qué podemos apoyar al cliente y cómo lo podemos cubrir más que en la tecnología propia per se. Porque digamos que la tecnología consideramos que es algo que nos ayuda a nosotros a llegar a un fin, pero por sí el camino es más la consultoría, o sea, lo que es la parte experta en nosotros, un poco lo que plantea Pedro en su momento. Es más validar desde el punto de vista cuáles son los activos de información que el cliente necesita proteger. Porque muchas veces los clientes, aunque no lo creen, no lo conocen. No lo conocen, sí. Y aquí lo importante es descubrirlo juntos y decirle, oye, mira, ¿qué tal esto? Hay clientes, por ejemplo, pasarlas de pago, los fintechos, o sea, pero en qué parte, el tema de desarrollo, cómo lo están manejando. Adicionalmente, hay unos servicios adicionales que metemos en nuestro servicio de SOC, que son análisis también de Deep Web, en Dark Web, más de temas de reputación de marca, para mirar, por ejemplo, esas porciones de código de desarrollo que tiene el cliente por ahí en alguna bodega que están en venta y no nos estamos dando cuenta. Entonces, nuestro servicio es muy transversal. Nosotros lo llamamos como modelo de Lego, lo decimos, tenemos un tema básico para control de gestión de incidentes, pero ya cuando vamos creciendo en el tema de aplicabilidad, lo que le requiere el cliente, pues allá metemos la siguiente etapa, no solamente acción, sino respuesta al incidente. La capacidad también de aparelizaje, de resiliencia, que es importante porque muchas veces aquí no sirve de nada haber tenido un incidente si no aprendimos del mismo para que no nos pueda ocurrir el tema en particular. Una siguiente fase que es el tema forense, o sea, vamos a ver qué fue lo que pasó, porque bueno, sí pasó, pero ¿por qué? Nos gusta mucho trabajar en ese modelo, en saber el por qué de las cosas. Y de a poco vamos en una ruta de madurez, lo llamamos nosotros, del cliente, que es importante, transferencia de conocimiento, expertise, mucho tema donde el cliente entienda que estamos haciendo y no que simplemente quede un contrato que a los dos o tres años que se termina, se quedan con una cantidad de información metida y salgamos otra vez a buscar otro, ¿no? Yo pienso que la gran meta que hemos tenido a través del tiempo es que, digamos, clientes de muchos años trabajando juntos y las renovaciones se dan casi que por manera natural, porque los temas se han ido desarrollando y hemos generado valor y hemos crecido junto a los clientes. Entonces, ahí, digamos, es la parte importante porque los riesgos nunca van a terminar. Simplemente se transforma, mutan, cambian, las variables son diferentes, los vectores son diferentes. Entonces, hay un poco lo que hacemos nosotros es, en ese contexto en particular, es ayudar al cliente a decirle, mira, el servicio que tú necesitas es este ahorita, pero necesitas este otro en tanto tiempo. Entonces, ese es el acompañamiento que hacemos en general para el tema de contexto y que el cliente entienda que realmente somos un aliado estratégico en ciberseguridad. Excelente. Y Juan Carlos y Pedro, el cliente en Latinoamérica todavía están en el modo de pensar de que a mí no, ¿quién me va a atacar? Estamos en Latinoamérica, yo no soy tan grande. La verdad, a mí, ¿quién me va a atacar esto de ciberseguridad? Me están es asustando. ¿Cómo ustedes qué le aconsejan a los clientes cuando llegan a ustedes con ese tipo, esa clase de comunicación o de mensaje? Yo pienso que ahorita el mercado de los clientes son más conscientes de eso. Pero para mí el problema principal y el error, digamos, como el error principal que yo veo en todos los escenarios es que los clientes básicamente no hacen lo que decía un poco, no hacen su trabajo interior de mirar dónde está la información y qué es realmente de eso. Entonces, se dejan, digamos, como convencer o persuadirte los diferentes proveedores y resultan comprando, digamos, cajas. Entonces, ah, necesito comprar un SOC. Bueno, listo. Entonces, compro el SOC, pero entonces compro una solución de firewall. Entonces, tengo otro proveedor, tengo otro proveedor que lo administre, tengo otro proveedor para que me proteja las bases de datos, tengo otra solución y compran un resto de soluciones totalmente dispersas, no integradas, cuando realmente la estrategia de seguridad debería ser una sola. Y yo, pues, básicamente a la luz de eso, yo defino. Y al final del día, lo más importante para un cliente, lo más importante para un cliente es tener visibilidad de la información crítica en el negocio y saber qué arreglos tiene punto. Que ya teniendo eso, pueda decir, ah, listo. Entonces, ya con esa visibilidad, hago mi estrategia de seguridad, defino cuáles son los controles de seguridad que yo debo tener, pero ante todo, yo debo tener en el top de los todos, en la cúspide, visibilidad de mi negocio, de qué está pasando. Eso es lo más importante. Pero entonces, ¿qué pasa? Al decir es que yo necesito, aquí viene un proveedor, y me dice, ah, ustedes necesitan un SOP porque es que un SOP le ofrece A, B, C y T, que la respuesta a incidentes, que el análisis forense, no sirve para nada. Y entonces van y buscan un RPP y salen y ponen a concursar a 10, compran el más barato, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué le están entregando a este proveedor de esto? Ah, es que, dígame, señor tercero, usted que es el experto, ¿cuáles son las fuentes de lo que yo necesito monitorear? Ah, ¿cuántos firewall tiene? No sé qué. Y estamos monitoreando, recogiendo los logs de los dispositivos de seguridad, de los controles que yo tengo posiblemente con otro proveedor. Pero no estoy mirando el negocio, no estoy mirando las transacciones, no estoy mirando realmente cuál es el flujo, por dónde las transacciones de mi negocio están pasando. Y pueden estar pasando por muchos otros puntos más allá del firewall. Ahí hay un error grandísimo. Entonces, muchas de las inversiones en el SOC, pues, se quedan ahí en algo que me genera una alerta, pero, pues, es que en el firewall yo no estoy así. El firewall no es la aplicación transaccional, ¿sí? El firewall simplemente es un control de acceso. Entonces, ahí, pues, básicamente yo pienso que es uno de los principales errores al definir. Entonces, las organizaciones sacan muchos proyectos de seguridad, no están conectados el uno con el otro, y, pues, posiblemente el retorno de inversión o el valor que ese tema le genera al negocio, pensaría que no es tan alto. Y sí pueden estar gastando mucho, mucho dinero. Entonces, tiene que ser un tema de estrategia digital. Por eso, cuando hablamos de las fintechs y este tipo de compañías, lo interesante son compañías que nacieron digitales. Y eso hace una enorme diferencia. Porque ellos ya sobre ese tema, sí están mirando ese concepto. Los que no nacieron o no nacimos digitales, nos toca hacer un trabajo gigantesco para entender esa cosa. Porque, pues, tengo vicios de mi proceso. Tengo vicios de cómo son mis procesos de contratación, mis procesos licitatorios, y continuamos haciendo lo mismo porque es que es la zona de confort. Como yo he manejado mi negocio, y darle un vuelco de la noche a la mañana no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, ahí está el principal problema. Entonces, para mí, más que hablar de una solución de SOAP, yo lo diría, es una solución de tener visibilidad de mi operación, de la operación del negocio y de los riesgos a los cuales está expuesto. Poder identificar dentro de eso en qué puntos podría el negocio correr mayor o menor riesgo. Y ponerle mayor foco en eso para tenerles un nivel de monitoreo mucho más específico, y mucho más puntual. Y ahí se pueden utilizar, se deberían integrar muchas cosas. Yo hace poco, veo un cliente que teníamos donde hacían mucho énfasis, invertían mucho dinero, digamos, desde el punto de vista de control de fraude. Pero, por el otro lado, tenían un SOAP. Y pregúnteme si el gerente, el presidente de riesgos que controlaba el fraude bancario habló alguna vez o hablaba con la gente que tenía el SOAP. No, nunca. Y resulta que dentro de la parte del SOAP, por ejemplo, uno de los puntos de fraude, de control de fraude, eran los cajeros electrónicos. Y pregúnteme si tenían de golpe algún acceso o algún control o algún log o algún caso de uso de monitorear los cajeros. No. Entonces, son soluciones totalmente apartes. Todas las organizaciones invierten mucho dinero en muchos temas, pero no se hablan, porque prácticamente para muchas organizaciones el SOAP se volvió algo técnico, algo que maneja el área IT o alguien que maneja ya otras áreas, que no es el gestor de riesgos, que no es el vicepresidente o el tema de compliance, que no es parte del negocio y se vuelve un tema operativo. Entonces, si te dice, ah, listo, yo como IT controlo, monitoreo mi infraestructura tecnológica para saber que de golpe si hay un ataque sobre el farro, pues yo lo detengo y lo trato de bloquear y ya. Pues sí, no quiero decir que no sirva. Sirve, pero... Pero qué hace con eso. Pero qué hace con eso. Y además posiblemente si yo realmente, y mira cómo está funcionando ransomware, ransomware ha venido evolucionando y a las compañías que invierten millones y millones, pues le dejan cascada. ¿Por qué? Porque es que el ransomware no se va a atacar el farro. Yo no soy tonto. Si yo sé que yo quiero, no sé, entrar a la fuerza bruta a un banco, pues yo no me voy por la entrada principal. ¿Verdad? Porque pues eso es que allá están los guardas, están las cámaras, están en control de seguridad. Pues yo no me voy a ir de kamikaze y contra el sitio que está mejor protegido. Yo busco cómo logro buscar posiblemente en el labor más de que son las personas, tratar de buscar información, mirar, convencer, persuadir. Y habrá muchas técnicas. Y simplemente el día que yo logre capturar el email y la contraseña del presidente del banco y puedo estar leyendo el correo todos los días, ahí ya sé las estrategias, sé la información, sé la información secreta, sé dónde está y hay un ataque certero que nadie puede contener. Entonces, hay que aplicar a inteligencia. Entonces, yo pienso que hoy en día las organizaciones que se dedican a la delincuencia digital invierten mucho en técnicas, en investigar, en inteligencia artificial, en muchos métodos para que cuando ellos hagan el golpe de certero, no falla. Pero las organizaciones, nosotros no estamos yendo a ese nivel, sino que estamos simplemente invirtiendo en controles porque consideramos que es que, ah, es que el software que provee el cliente, el proveedor X es el mejor. Entonces, compremos eso. Pero lo que van a comprarme, comprarse un par de zapatos o comprarse un carro, pero creen que eso les está resolviendo el problema de negocio y no es así. Y ese es un tema, es un tema común no solamente en Latinoamérica, en todas partes del mundo. El tema, el tema, es como decían las abuelas. Ese es el tema de seguridad por cumplimiento, ¿no? O sea, tenemos estas normas y entonces, ¿cuál es el checkbox? Ah, tenemos un firewall, tenemos esto, tenemos eso. Y algunas empresas se sienten muy seguras. Y lo más chistoso es que venimos hablando acerca de eso, que ser certificado, que tenemos un ISO, lo que sea, no significa que somos seguros. Significa que cumplimos con el objetivo de la certificación, pero nada más. Todavía, y la verdad no entiendo, todavía estamos viendo eso con muchos, en muchas empresas. ¿Ustedes creen que eso es un asunto de que los CISOs no se están comunicando de manera correcta hablando el lenguaje de negocio con juntas directivas, vicepresidentes, directores, que se están conversando mucho el lenguaje técnico, como dice Pedro, más no el lenguaje de negocio? Eso viene cambiando. Yo diría que, de hecho, uno de los recientes estudios, inclusive del GARN, ve y predice que cada vez más las juntas directivas están colocando como parte del BOARD a alguien, a un CISO, a alguien experto en temas de seguridad para que los asesoren. Ya hay una conciencia porque saben el impacto que esto tiene a nivel de las grandes empresas, pero también a nivel de los gobiernos. Se vuelve un tema realmente que un tema con un simple malware, un simple ataque, un simple espionaje puede hacer un daño certero. Entonces, yo creo que poco a poco las grandes organizaciones se están involucrando en esto, de esa parte de una especie de tener a alguien como miembro de junta experto para que los asesoren en estos temas. Pero, pues, obviamente hace falta muchísimo, muchísimo en las organizaciones porque, pues, las organizaciones todavía siguen pensando en que tienen que invertir en su core business y es lo más importante. Entonces, en lugar de invertir en seguridad, ¿por qué yo no invierto en comprar otra máquina para producir el doble para aumentar la producción o mejorar la logística? Todavía casi que la gran mayoría de las decisiones de inversión de los diferentes negocios están más centradas en el core y el resto de cosas se vuelven en un tema secundario. Y mire que es más o menos son procesos graduales lo que pasó con IT. Yo me acuerdo 30, 40 años atrás que alguien inventé, inventé en tecnología, era, ¿no? O sea, eso es para las grandes compañías y pues las compañías se contentaban en seguir operando, operando manualmente hasta que ya se dieron cuenta que si no automatizaban ya el tema de los costos de personal, etcétera, etcétera, iban desapareciendo, iban quebrando muchas y poco a poco la tecnología empezó a adoptarse de una manera que hoy en día la adopción de la tecnología transformó en, no sé, era que en los últimos 10, 15 años con el albedimiento del intercambio del mundo de una manera que no nos dimos cuenta. Entonces, en 15 años pasó lo que nos ha pasado en los últimos 200 años de una manera impresionante y todo eso fue la revolución tecnológica. Hoy en día las organizaciones tienen que dar ese mismo paso desde el punto de vista de meterle seguridad al negocio con esa misma celeridad. Si no, habrá muchas compañías que amanecen pero no pasan el día, al siguiente día ya no existirán más y ha pasado. O sea, digamos que las compañías grandes han desaparecido totalmente al quedarse sin información, sin clientes y quedar totalmente paralizadas. Hay otras que han logrado recuperarse pero pues básicamente con unas tardías enormes después de estar no sé, varios días sin producción, sin logística, sin distribución y pues obviamente tenían que tener clientes muy pacientes que se queden con ellos confiando en su negocio cuando fallar. Entonces, a la larga el mundo digital tiene que ver mucho con la confianza que yo le da a mis clientes y es un tema de confianza, de credibilidad y de perdurar y ahí es donde entra el tema del concepto principal de continuidad de negocio. Yo como aseguro a mis clientes, a mi cadena de valor, no solamente clientes sino proveedores que yo como compañía voy a permitir tener en el mercado. Si yo hoy en día compro un producto a un proveedor y hago una inversión gigante y este proveedor quiebra o desaparece, pues queda un problema porque a quien me da soporte tres o cuatro años adelante. Y ahí llegamos a otro, ahí llegamos, disculpa Pedro, ahí llegamos a otro problema porque es la pregunta que te tenía porque tú dijiste anteriormente que los clientes de sómetros pues le compran a muchos terceros, ¿correcto? Es que le compro a este, le compro a este para este sobrepreviso y estamos hablando acerca de el famoso tema de riesgos de terceros, ¿correcto? O sea, sin querer, sin querer queriendo estamos creando otros riesgos al cual no nos estamos dando cuentas que mira lo que estamos creando, estamos creando una, algo que se viene en un futuro, algo malo, algo inseguro del cual nosotros debemos enfocarnos en, nos va a tocar enfocarnos en un seguro porque estamos muy dependientes de terceros y mira que comenzamos esta conversación hablando del SOC y ya vamos conversando acerca de third party risks riesgos de terceros, es impresionante. Eso está totalmente encadenado porque pues al fin y al cabo volvemos al principio fundamental es un tema de riesgos, o sea, tercerizar no es malo, el punto que es que hay un poco y eso es lo que posiblemente a muchas organizaciones les falta que no han entendido que pueden saber qué es lo que tienen que tercerizar y una cosa que no se debe tercerizar y no se puede tercerizar es las decisiones de riesgo y ahí es donde cuando yo no conozco mis riesgos posiblemente yo fallo en la tercerización y estoy delegando y estoy delegando un tercero que él es el que tiene que definir si lo que está pasando es crítico o no, si es importante o no. estamos entregando estamos transferiendo el riesgo pero nunca estamos transfiriendo que nosotros somos los dueños del riesgo exactamente porque yo creo que tercerizo y ya resuelto mi problema como decir compro un Fargo y ya estoy seguro porque compré el Fargo de la misma manera yo tengo una casita y entonces compro un candado y entonces ah listo ya mi casa está segura porque compré el candado y ya no va a pasar absolutamente nada más entonces es eso ¿por qué? porque yo no he hecho un análisis de riesgos yo ya no he hecho un estudio de mi casita que es que posiblemente el solo candado puede caber tengo grandes ventanales estoy en medio de la nada etcétera etcétera pero como yo tengo ah yo tengo que poner candado en la puerta principal porque es que eso fue lo que a mí me enseñaron de seguridad que hay que ponerle candado a la puerta principal creo que con eso está ahí seguro y entonces ya el ladrón ve que hay un candado y el man dice ah bueno me voy porque pues allá hay un candado y no lo puedo romper y esa es la falsa percepción de seguridad que tengo entonces cuando yo tengo mi negocio y no miro y no hago una evaluación de riesgos pues estoy frito porque pues obviamente cualquier cosa que yo invata en seguridad posiblemente no sea una decisión lo más inteligente porque no de golpe estoy invirtiendo tratando de proteger algo que no tengo que proteger y donde debería invertir para proteger no lo hago porque no lo sé no conozco el riesgo esa es realmente la problemática de fondo en todo esto perfecto